Este estudiante de la India intentó romper el récord mundial de hacer lagartijas con los nudillos. Estuvo acompañado por sus compañeros y un jurado para verificar su hazaña de 1,638 repeticiones en una hora. Sin embargo, no logró superar a quien ostenta el título por realizar 2,175 en Pakistán. Este joven dijo que era su primer intento y que no se va a rendir, ya que además quiere crear conciencia sobre la importancia de la salud y el estado físico. Gracias.